La Dirección de Tránsito del Estado da a conocer el saldo arrojado este fin de semana respecto a los hechos de tránsito en los principales municipios del Estado. La capital zacatecana, 13 accidentes con 5 lesionados y en los distintos municipios los resultados arrojaron 20 accidentes, destacando Guadalupe con 7 y Fresnillo con 9 accidentes, donde se registró un fallecido. En lo que respecta al operativo alcolímetro, fueron 133 las detenciones a causa de conductores con aliento etílico, destacando la capital zacatecana con 49 detenciones y Fresnillo con 47. México Explorer